Con la finalidad de mejorar las condiciones del botadero municipal, la alcaldesa Lucía Sosa realiza un recorrido por este espacio, donde se realizarán varias intervenciones, las mismas que fueron detalladas por el ingeniero Rubén Perea, director del Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía de Esmeraldas. Vamos a reparar este sitio que se ha dañado, vamos a colocar una nueva malla, a limpiar todo el cerramiento perimetral, a colocar plantas, eso ha sido una observación también del Ministerio del Ambiente y de a poco vamos a ir cumpliendo con todo esto. El día de hoy también tenemos la intención de armar un arco de desinfección para que los vehículos que salgan del basurero salgan con la respectiva desinfección y no se convierta en un foco de contaminación. El tratamiento de desechos hospitalarios y desechos COVID en especial tiene una normativa y un protocolo para su disposición, para su recolección, transporte y disposición final. Dentro de aquello se ha seleccionado un gestor que está calificado, cumple con los requisitos de la Autoridad Ambiental Nacional. Ellos van a hacer la recolección, la van a almacenar de forma adecuada y luego se va a transportar al coca para que allá se procese sin sinere. Entonces ya todos esos materiales contaminantes no van a quedarse aquí en el Cantón Esmeralda y creo que es un tema bastante importante que ratifica el compromiso de la señora alcaldesa para con el cuidado y la salud de los esmeraldeños. La alcaldesa destacó que es importante tomar acciones que permitan evitar mayor contaminación en este espacio que pronto tendrá grandes cambios favorables para el manejo del tratamiento de los desechos. Tener una planta aquí para procesar la basura. Son procesos que están en camino, que los estamos trabajando para ya cambiarle el rumbo y la historia a los basureros, a un basurero cielo abierto. Bueno, estamos haciendo las condiciones para ver si conseguimos nuevos equipos que venga a procesar basura y que lógico, procesando bien tiene otra línea de productos. A su vez también se realizará por parte de una empresa el manejo de los desechos infecciosos y COVID, algo que es necesario para cumplir con los estándares de manejo ambiental.